Gracias muchachos. Hoy es viernes social y para ponerle sabor a la mañana, bueno pues tenemos aquí en nuestros estudios el dúo de bachata. Ellos son Carlos y Alejandra que nos presentarán su más reciente producción musical. ¿Cómo están muchachos? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por tenerlos aquí. No, gracias a ustedes por venir. A ver, ustedes son un dúo de bachata que están juntos desde el 2006. Han tenido muchísimo éxito, han sido ganadores del premio Lo Nuestro, con tres millones de visitas en YouTube en uno de sus músicos, de sus canciones y ahora esta que se llama Medida de Amor, tiene 180 mil visitas en YouTube ya. Sí, sí, es una bendición. Carlos y yo nos sentimos muy afortunados de poder tener los fanáticos que tenemos que nos respaldan, siempre nos respaldan desde el 2006. Hace dos años que Carlos y yo estuvimos un poco ausentes de lo que era la música y regresamos muy fuerte ahora con este tema Melodía de Amor, que trabajamos con Lenny Santos del Grupo Aventura y fue algo increíble. Háblanos de esta nueva producción y ¿cómo se llama? Bueno, muy contento. La producción se llama Breaking Grounds. Melodía de Amor es el primer sencillo. Está en iTunes ya, producido por Lenny, como dijo Alejandra, escrito por mí. Y escrita por ti. Exacto, una canción de amor para esas personas que están enamoradas. Y la misma vez quiero decirle que pronto salimos con el otro sencillo, se llama Karma, que es algo de cuernos y sólidas. Ay, 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 a esta hora de la mañana. Un poquito de las dos cosas. Ay, qué bien, muchachos. Los voy a felicitar por todos estos éxitos que están teniendo. A ti siempre te están diciendo que eres el próximo Romeo. ¿Qué dices sobre esto? No, no, para nada. Romeo es único. Lo admiro. Yo creo que el género de la bachata la mira. Y nada, estamos aquí. Nosotros somos los pimpinelas de la bachata urbana. Ah, qué bien. Algo diferente, algo diferente. Eso me gusta, los pimpinelas de la bachata. Mañana se van de gira. Muchísimos éxitos, muchachos. Gracias. Felicidades. We're back, we're back. Taking our spot once again. Eres mi sanación, lo que anhelo. Sin ti soy una canción, sin los versos. Soy una ave sin las alas, sin el cielo. Un arco iris vestido de blanco y negro. Comprendo que eres tú la melodía de mi canción. Toda noche me desvelo. Imaginándome el sabor de tus besos. Si en cien mil años me lo entregas, yo lo espero. En tal que abras las ventanas de tu alma. Para tu amor yo poder conquistar. Ahí fue. Que Dios conceda mis deseos. Y seas tú mi amor eterno. Me y yo. Tienes la mecha que me enciendes. Y de este amor tú te amareces. En tus manos. Llevas tú mi corazón. Tu esperanza no la voy a perder. Si me venzo, falso fue mi querer. Tú eres mi oveja y yo soy tu pana. Vives en mí, jamás te voy a olvidar. En mis canciones tú eres mi inspiración. Porque eres tú mi melodía de amor. Si no me crees, escucha mi guitarra. Llen, maledía. Show them why we're the baddest. It's just undeniable town. Quiero. Es Carlos. Y Alejandra. No existe nada en este mundo que no haría yo por ti. Bueno, feliz en la batalla por tu mano. Tengo la fe de que algún día tú serás para mí. Y que esta guerra por ti nunca fue en vano. No fijas más. Soy para ti, tú para mí. La esperanza no la voy a perder. Si me venzo, falso fue mi querer. Tú eres mi oveja y yo soy tu pana. Vives en mí, jamás te voy a olvidar. En mis canciones tú eres mi inspiración. Porque eres tú mi melodía de amor. La esperanza no la voy a perder. Si me venzo, falso fue mi querer. Tú eres mi oveja y yo soy tu pana. Vives en mí, jamás te voy a olvidar. En mis canciones tú eres mi inspiración. Te voy a olvidar.